Queremos regalar este tema para nuestro amigo Chavo Díaz del Parmar, para Macho Díaz y para el amigo Fabricio y todos los amigos que siempre van a los baile acá junto al Carancho Santillán Muy bien, muy bien Y la cordeón de los Chalas para todos ustedes amigos Ahí va ¡Carancho Chavo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pasciales! ¡Pasciales! ¡Vamos! ¡Aquí se viene el super baile en paso mañana! Departamento Avellaneda Casi cruzando el río Se encuentra el paraje Mistol Pozo Hoy mi alma se llena el gozo Al evocarte en mi inspiración Porque te llevo en el corazón ¡Viejo Pablo de Santiago! A todos nuestros seguidores de Charata en la provincia del Chaco Para nuestro amigo Cipriano Hoyos Para Lerita Aguirre Para Juan Carlos Barro de Radio Montalí ¡Vamos! 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 ¡Vamos que todavía podemos señoras y señores! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!